La pelota que la va a jugar Uruguay por derecha, atención, toca la Celeste, envío al área, la bajó Suárez, la bajó Suárez, va al remate, el arquero, el rebote, ¡está! ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguayo! ¡Gol Uruguayo de Rascaeta! ¡Giorgian de Rascaeta, el de Nueva Berlín! ¡En una jugada que vino para Suárez! ¡Pasió el número 9! ¡Tapó el arquero y apareció en el rebote, Giorgian! ¡Para que lo griten todo el país! ¡Para que lo griten en todo Uruguay! ¡26 minutos de juego! ¡Gol! ¡Se rompió el maleficio del gol! ¡Gan a la Celeste 1-0! ¡Estás escuchando Fútbol Multimedia! Este tenía que jugar desde el vamos, ¿cómo lo vas a dejar en el banco de suplentes? Ahí te paga con un gol, Giorgian de Rascaeta, el gol gritado por los 3 millones, Uruguay en ganancia, Uruguay 1, gana 0. Y un Uruguay bien arriba, un Uruguay que por derecha venía atacando, por ahí venía lo mejor de la Celeste, buen centro al área, falló la defensa de Gana, la agarró Suárez. Señores, Suárez definía muy bien al segundo palo, una atajada ahí del arquero Ganesa, la dejó servida al número 10 Uruguayo que la empujó con la cabeza, está en ventaja, qué importante es esto, gana Uruguay. Y voy a reivindicar lo que dije antes, ¿no? Suárez realmente tiene estas cosas, agarra la pelota con un control magnífico dentro del área, se escapa de un hombre, remata y de Rascaeta termina definiendo y marcando justamente lo que es el 1-0. Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.v, la gran cadena de emisoras en el interior del país. Señores, señores. La pelota la va a jugar desde el fondo, el conjunto de Uruguay va a salir por derecha, Olivera, se prepara para darle el número 16, va a tocar la pelota, Olivera. El aliento de los uruguayos en la tribuna, el aliento en 31 minutos de juego, la desolación de los hinchas de gana, viendo cómo la historia se vuelve a repetir. La pelota la va jugando Uruguay con Olivera, Olivera se apoya atrás, balón de Coates, Coates sale por derecha, toca la pelota Uruguay, la van recibiendo en la mitad de la cancha, se viene la Celeste. Atención, envío largo Suárez, levantó para Giorgia y ahí está Giorgia. ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguayo! ¡Gol Uruguayo de Arraqueta! ¡De Arraqueta, Giorgia! ¡De Arraqueta, señores! ¡El hombre de nuevo Berlín! ¡Haciéndose gigante! ¡Demostrando la clase! ¡Demostrando que tenía que ser titular! ¡Pone el segundo Uruguay 2! ¡Gana cero! ¡Empeza a armar las valijas para el próximo partido que Uruguay sigue en la Copa! ¡Estás escuchando fútbol multimedia en el Mundial! Y otra vez mensaje de nuevo Berlín, claro que tenía que jugar este pibe, pero tapó varias bocas de titular, es el rey de América, ¿cómo no iba a jugar? ¡Otra vez Giorgia ante Arraqueta, otra vez la magia del gol, de primera le pega, no la deja ni picar, la manda a guardar Uruguay, ahora gana con claridad! Porque hay una postura totalmente diferente en el campo de juego, Uruguay está totalmente parado en campo rival, ahora sí la tocan todos, la toca Valverde, la toca Pelistri, gran pase de Luis Suárez también que lo deja para una definición notable de la Arraqueta que como venía la mandó a guardar al fondo de la red, gana Uruguay bien 2 a 0. La clase de Suárez, es lo que tiene, toca una pelota cerca del área y da un pase magnífico, ir a las caetas por algo tiene la 10, que definición de Giorgia por favor, 2 a 0 Uruguay y se pone de cara a la serie. Fútbol multimedia por montevideoonline.com.u y la gran cadena de emisoras en el interior del país.